Página 49 Unidad 1 Texto Salja Escuche Marcilina Farang Sarata Walpakunama Paikunasapapuncho Hatarinku Ancha Timprano Nyamkanku Tupuypuncho Maitata Khrichkanki Filipi Ibayumangmi Yakuta Mapamusa Walpakunapa Tukurungyamsara Imatata Kharasa Walpakunama Jorata Mapamusa Mayumanta Mikunkuchu Jorata Auriki Anchata Mustanku Amalai Manachaeja Manamruntu Kanhachu Amamanchacuichu Chaymantaja Ejercicios Página 52 Primero Repita A Maistrum Kani Maistrum Kani 2 Maistrum Kanki Maistrum Kanki 3 Maistrum Maistrum B B1 Chufirmi Kani Chufirmi Kani 2 Chufirmi Kanki Chufirmi Kanki Timpranum Kani Timpranum Kattarini 2 Timpranum Kattarinki Timpranum Kattarinki 3 Tres Timpranum Kattarini Timpranum Kattarini Segundo Segundo Repita 1 Timpranuchu Kattarini Timpranuchu Kattarini 2 Timpranuchu Kattarinki Timpranuchu Kattarinki 4 Tres Timpranuchu Kattarinki 5 2 Are Timpranum Kattarini Tercero, responda afirmativamente A, uno, carpintiruchu cani A, dos, carpintiruchu cani A, dos, carpintirum cani Tres, carpintiruchu A, dos, carpintirum B, uno, timpranuchu hatarini A, dos, timpranum hatarinki A, dos, timpranuchu hatarinki A, dos, timpranum hatarini Tres, timpranuchu hatarini A, dos, timpranum hatarini Cuatro, carpintiruchu cani A, dos, carpintirum cani Cinco, timpranuchu hatarinki A, dos, timpranum hatarini Seis, maestru chukani A, dos, maestrum cani A, dos, maestrum cani Cuarto, repita A, uno, maestrum canchik Maestrum canchik Dos, maestrum cani Maestrum cani Tres, maestrum canchik Maestrum canchik Cuatro, maestrum canchik Maestrum canchik B, uno Chufir mi canchik Chufir mi canchik Dos, chufir mi caniku Chufir mi caniku Tres, chufir mi canikik Chufir mi canikik C, uno, timpranum hatarincik Timpranum hatarincik Dos, timpranum hatarini ku Tres, timpranum hatarincik T, timpranum hatarincik Cuatro, timpranum hatarincik Quinto, repita. Uno. Tiempranuchu hatarinchik. Tiempranuchu hatarinchik. Arí, tiempranum hatarinchik. Arí, tiempranum hatarinchik. Dos. Tiempranuchu hatarinchik. Tiempranuchu hatarinchik. Arí, tiempranum hatarinchik. Arí, tiempranum hatarinchik. Tres. Tiempranuchu hatarinchik. Tiempranuchu hatarinchik. 4. Timpranucho Hatarinco 6. Responda afirmativamente A. 1. Carpintirucho Canchic 2. Carpintirucho Canchic 3. Carpintirucho Canchic 4. Carpintirucho Canchic 5. Carpintirucho Canchic B. 1. Timpranucho Hatarinco 6. Carpintirucho Canchic 3. Timpranuchu hatarinkichik 4. Timpranuchu hatarinku 4. Timpranuchu hatarinku 1. Maistru chukanku 5. Maistrum kanku 2. Chufir chukankik 3. Timpranuchu hatarinkik 4. Timpranuchu hatarinkik 4. Karpintiruchu kankik 5. Timpranuchu hatarinku 5. Timpranuchu hatarinku 6. Timpranum hatarinku 6. Timpranum hatarinku 6. Maistru chukanku 7. Maistru chukankik 7. Maistru chukankik 8. Timpranuchu hatarinku 8. Timpranuchu hatarinku 8. Timpranuchu hatarinku 9. Timpranuchu hatarinkuk 8. Timpranuchu hatarinkic 11. Pagina 55 11. Primero, repita 11. A 12. Maistrum niohagakani 11. Maistrum niohagakani 12. Maistrum niohagakani 12. Maistrum niohagakani 12. Maistrum niohagakani 3. Maistrum Paija 1. Chufir miño jajakani 2. Chufir miño jajakani 2. Chufir miham jakanki 3. Chufir miham jakanki 3. Chufir mipaiga 5. Chufir mipaiga 1. Chufir mipaiga 1. Chufir mipaiga 2. Chufir mipaiga Tres, temprano un pai gajatarin. Temprano un pai gajatarin. Segundo, repita. Uno, temprano un chunho gajatarini. Temprano un chunho gajatarini. Eri, temprano un pai gajatarin. Eri, temprano un pai gajatarin. Dos, temprano un pai gajatarin. Temprano un pai gajatarin. Eri, temprano un pai gajatarin. Eri, temprano un pai gajatarin. Tres, temprano un pai gajatarin. Temprano un pai gajatarin. Tercero, responda afirmativamente A, uno, carpintiruchu nyugakani Ari, carpintirum ham hakanki Dos, carpintiruchu ham hakanki Ari, carpintirum nyugak hakanki Tres, carpintiruchu pay Ari, carpintirum pay ha B, uno, timpranuchu nyugak hatarini Ari, timpranum ham hakanki Dos, timpranuchu gam hatarinki Ari, timpranum nyugak hatarini Tres, timpranuchu pay hatarin Ari, timpranum pay hatarin Tres, timpranum pay hatarin Tres, timpranum pay hatarin Tres, chufir chu nyugakani Ari, chufir mi ham hakanki Cuatro, carpintiruchu ham hakanki Tres, cari Ar Tres, timpranum pay hatarin Tres, timpranum pay hatarin Cuarto. Repita. A. Uno. Maestro Mnoganchik Kanchik. Maestro Mnoganchik Kanchik. Dos. Maestro Mnogayku Kaniku. Maestro Mnogayku Kaniku. Tres. Maestro Mnoganchik. Maestro Mnoganchik Kanchik. Cuatro. Maestro Mnoganchik Kanchik. Maestro Mnoganchik Kanchik Kanchik. B. 1. Chufir miño ganchik kanchik. Chufir miño ganchik kanchik. 2. Chufir miño gaiku kaniku. Chufir miño gaiku kaniku. 3. Chufir miño gaiku kaniku. 4. Chufir miño gaiku kaniku. C. 1. Timpranum nyoganchik katarinchik. Timpranum nyohanchik katarinchik. 2. Timpranum nyogaiku katariniku. Timpranum nyohaiku katariniku. 3. Timpranum gamkuna katarinikik. 4. Timpranum nyohaiku katariniku. 5. 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 Timpranum nyohaiku katariniku. 6. Timpranum nyohaiku katariniku. 6. Timpranum nyohaiku katariniku. 7. Timpranum nyohaiku katariniku. ¿Ari, temprano un ganchiche hatarintzik? Dos, temprano un chino gaiku hatariniku. ¿Temprano un chino gaiku hatariniku? ¿Ari, temprano un ganchiche hatarintzik? ¿Ari, temprano un ganchiche hatarintzik? Tres, temprano un chino gaiku hatariniku. ¿Temprano un chino gaiku hatariniku? ¿Ari, temprano un ganchiche hatariniku? ¿Ari, temprano un ganchiche hatariniku? Cuatro, temprano un chino gaiku hatariniku. ¿Temprano un chino gaiku hatariniku? ¿Ari, temprano un paikunaga hatariniku? ¿Ari, temprano un paikunaga hatariniku? ¿Ari, temprano un paikunaga hatariniku? Sexto, responda afirmativamente. A, uno. Carpintirucho un ganchiche kanchiche. ¿Ari, temprano un paikunaga hatariniku? ¿Ari, temprano un paikunaga hatariniku? Dos, carpintirucho un ganchiche hatariniku. ¿Ari, temprano un paikunaga hatariniku? Tres, carpintirucho un ganchiche hatariniku. Tres, carpintirucho un ganchiche hatariniku. ¿Ari, temprano un paikunaga hatariniku? 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 Tres ¿Temprano chugamkuna jatarinkichik? ¿Ari, temprano mnohaiku jatariniku? Cuatro ¿Temprano chupaykuna jatarinku? ¿Ari, temprano mnohaiku jatariniku? C Uno Maistru chupaykuna ¿Ari, maistru mnohaiku jatariniku? Dos ¿Temprano chupaykuna jatariniku? ¿Ari, temprano mnohaiku jatariniku? Tres Maistru chunyogayku kaniku ¿Ari, maistru mnohaiku jatariniku? Cuatro ¿Temprano chupir chunyoganchik kanchik? ¿Ari, chupir mnohaiku jatariniku? Cinco ¿Carpintiru chukamkuna jatariniku? ¿Ari, carpintiru mnohaiku jatariniku? Seis ¿Ari, chupir mnohaiku jatariniku? ¿Ari, chupir mnohaiku jatariniku? Siete Ocho Maistru chunyoganchik kanchik ¿Ari, maistru mnohaiku jatariniku? ¿Ari, maistru mnohaiku jatariniku? Escuche ¿Rimaykulyaiki taitai? ¿Teskiliaikim taitai? ¿Y me inayatakkachkanki? Alinjam